A la presidenta Marcela Guerra Castillo que proceda a dar lectura, por favor, al currículum del ciudadano José Antonio Zabalgoite Atrejo. Con mucho gusto, señora presidenta Gabriela Cuevas Barrón. El ciudadano José Antonio Zabalgoite Atrejo es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Cuenta con una maestría en Ciencias en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Politician Science de la Universidad de Londres en Reino Unido. Esto lo cursó en 1986 al 87. Tiene también una maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales por el Colegio de la Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Esto del 89 al 90. Cursos también en Estudios sobre la Paz por la Universidad de Oslo, en Noruega, en 1987. Y de Formación Diplomática por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del 88 al 89. Y de Language and Diplomacy impartido a distancia por la Diplofundación y la Universidad de Malta en el 2005. Así como un Diploma en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid, España, en 1996. En el exterior, José Antonio Zabagoy Teatrejo ha desempeñado los siguientes cargos. Embajador de México en Bolivia, en el año de 2004 al 2006. Ha sido también Ministro para la Información y Difusión en la Embajada de México en los Estados Unidos en 1997 a el año 2001. Y Consejero de Prensa en la Embajada de México en España, en 1994. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado en los siguientes cargos. Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. Coordinador General de Asesores. Director General para América Latina y el Caribe en el 2001 al 2004. Y Director para Asuntos Bilaterales con Estados Unidos y para Canadá en 1991 y al 94. También ha sido asesor del Secretario de Relaciones Exteriores en los años noventas. Ha escrito artículos en diversas publicaciones académicas sobre política exterior de México, relaciones internacionales en América Latina y en Iberoamérica y sobre democracia. Entre las distinciones que ha recibido, destaca el premio Bailey en Relaciones Internacionales que confiere la Universidad de Londres. Muchas gracias, senadora. Y ahora le pedimos al ciudadano José Antonio Saúl Goyita Trejo que proceda a exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchísimas gracias, señoras senadoras. Y antes que nada déjenme manifestar que para mí es un privilegio haber recibido esta designación por parte del presidente Enrique Peña Nieto y también que esta comparecencia ante el Senado de la República conforme lo dispone el artículo 76 constitucional de la fracción segunda es un ejercicio que fortalece nuestra división de poderes y nuestra democracia. Con esa convicción acudo a esta sesión y presento a ustedes mi programa de trabajo en la circunscripción consular de Miami, Florida. ¿Podemos ver la primera lámina, por favor? La circunscripción ocupa la mitad del estado de Florida, la mitad sur, la mitad norte la cubre el consulado de Orlando que es un consulado de carrera y por lo tanto depende también del consulado general en Miami. Florida es el cuarto estado más poblado de los Estados Unidos con casi 19 millones de habitantes después de California, Texas y Nueva York. La siguiente lámina. Aquí en la gráfica de barras podemos ver que Florida es un estado que al contrario que California y Texas es el tercero que tiene mayor población de origen latino o hispano pero al revés que los dos primeros, la mayoría de esa población hispana o latina no es mexicana y si vemos el PAI de la derecha, vemos que hay el doble de cubanos que lo que hay de mexicanos. También la población de origen puertorriqueño es mayor que la mexicana. La siguiente lámina, por favor. Consularmente, el consulado no es un consulado que esté saturado en términos de la demanda de servicios consulares. Si comparamos los dos mayores, en términos de, en esta lámina va a ser volumen de actos consulares en la siguiente recaudación, pero en los dos indicadores nos da más o menos lo mismo. Si vemos los dos mayores que son Los Ángeles y Chicago, estamos viendo que en actos consulares Los Ángeles hace casi 400 mil al año, Chicago hace 300 mil, Miami anda sobre 68 mil, 67 mil. O sea que es un consulado que tiene trabajo, pero es, digamos, intermedio en términos consulares. Nos saltamos la siguiente, la pasamos muy rápido y nos vamos acá. Esto es comparando en los últimos seis años los actos consulares con la recaudación consular y, ya no muy rápido, nos da un par de cosas claras. La lámina, la gráfica de la izquierda, nos hace ver que a partir de 2010 hay un salto en la demanda de servicios consulares y ese salto se quedó, digamos, fue por el inicio de la reforma migratoria, empezó a haber una demanda de servicios consulares pero no bajó a los niveles previos a 2009, sino que se quedó arriba. De modo que el consulado tiene un incremento en los últimos tres años en su demanda de servicios. Y en la parte de recaudación también vemos que el bachecito que se ve ahí es la crisis económica que hubo del 2009-2010 y empieza a repuntar. Hay algunas cosas ahí curiosas, pero solo tengo 15 minutos, no me excedo a detener. Vamos a la siguiente. ¿Dónde está el trabajo consular en Miami? Aquí vemos que la mitad de los 68 mil actos consulares los tenemos fundamentalmente en compulsa de documentos. Pero si vemos la gráfica de la derecha, la compulsa es gratuita, por lo tanto la mitad de nuestros actos consulares no están reportando ingreso. Y lo que nos reporta la mayor parte del ingreso, que son tres cuartas partes, 80% del ingreso, son los pasaportes, que son más o menos, junto con las matrículas, la otra mitad del volumen de trabajo del consulado. Eso nos da más o menos el perfil del tipo de atención consular que da Miami. Y aquí hay que ser muy claros también, el consulado debe estar preparado para responder a la demanda de servicios consulares. No es algo que uno llegue y promueva. En algún caso la matrícula sí fue algo que se promovió en su momento, pero si la población demanda cierto servicio, eso es algo que uno tiene que estar preparado y es donde uno tiene que ver dónde va a estar, anticipar dónde va a estar la demanda para poder dar la respuesta. No es una cosa que se pueda decir, ah bueno, para el año que entra quiero dar muchos poderes. No funciona así. Es más bien al revés. Entonces, si yo sé que el año próximo va a haber un evento que me va a generar una demanda de tal o cual servicio, tengo que prepararme anticipadamente para poder responder y que la gente reciba una atención adecuada. Vamos a la siguiente lámina. ¿A quién le tiene que dar la atención el consulado de Miami? La parte más grande es la población residente en la parte sur del estado, la que estrictamente atiende Miami y hay entre 250 mil y 300 mil mexicanos viviendo en esa zona de manera permanente y ahí se tiene que dar protección consular cuando hay algún caso que defiende los derechos e intereses de los mexicanos, gran parte de documentación y sobre todo programas de comunidades, que es la parte de vinculación con México, de desarrollo comunitario y de construcción de identidad mexicana en comunidades que se están arraigando en Estados Unidos. Después, la documentación a extranjeros, visas, etc. Y finalmente, hay una parte que tienen pocos consulados, pero Miami la tiene de manera muy importante, que es población mexicana flotante. Ya sea gente que vive parcialmente una parte del año en Miami o gente que va de vacaciones, etc. Es un destino turístico importante. Y el número que tenemos es que hay alrededor de mil a mil 300 mexicanos cada día llegando al aeropuerto de Miami. No quiere decir que todos se queden en Miami, también es un punto de conexión, pero es un número importante y hay que atenderlo también de manera clara y adecuada. La que sigue. La comunidad que reside en Miami, ¿qué tipo de comunidad es? Es fundamentalmente población rural que se dedica a actividades agrícolas. ¿Y dónde está su problemática? ¿Por qué hay que dar protección a esa comunidad residente? Primero, porque hay muchos casos de violencia doméstica, de abusos contra las mujeres, y esa es una cosa que, si ustedes deciden aprobar mi, pues el Senado decide aprobar mi nombramiento, es algo donde vamos a poner el acento, atender mucho esa parte y proteger, sobre todo de manera preventiva y con educación y prevención, este tipo de casos. También se dan muchos casos de protección de derechos laborales y de manera continua temas de herencia, repatriación de cadáveres, etc. Vamos a hacer énfasis en el programa de trabajo en visitas a hospitales, cárceles, albergues para menores. Vamos a tratar de intensificar la asesoría en indemnizaciones laborales, localización de personas, protección de menores. Y vamos a trabajar para ello con líderes y actores comunitarios locales. Y un punto que a mí me preocupa mucho también, desde que veía en otras etapas de mi carrera, temas como Estados Unidos, en Florida hay pena de muerte. Entonces, todos aquellos casos susceptibles de que la fiscalía pida pena de muerte, la experiencia indica que si se da la protección y la asesoría jurídica temprano en el caso, es mucho más fácil evitar que haya una aplicación de pena de capital. La que sigue. Temas de la comunidad mexicana. Tenemos un consejo consultivo del Instituto de los Mexicanos en el exterior, que está conformado por gente connotada en la comunidad, un abogado, un ejecutivo importante en el campo de las bienes raíces y una persona que trabajó en derechos civiles en la administración del presidente Clinton, que entiendo que están cerca del trabajo del consulado y nos apoyamos mucho, el consulado se apoya mucho en eso. Tenemos también trabajo de plazas comunitarias, que son esa educación brindada por el consulado, hay alrededor de 80 estudiantes, 12 personas que están haciendo licenciaturas o posgrados mediante universidad abierta en México, en universidades mexicanas, y algo muy importante, la ventanilla de salud. Hay gente que no tiene otra capacidad, otra posibilidad de acceder a la salud. En Miami hay alrededor de 16 mil personas a las que se les da atención médica vía instituciones o médicos que lo hacen de manera gratuita. En el programa de trabajo vamos a fortalecer esta ventanilla de salud, con énfasis de nuevo en la prevención, vamos a difundir los programas de apoyo a remesas, nos interesa mucho trabajar el 3x1, que tiene un impacto local muy importante en México, es por cada dólar que da la comunidad en el exterior, el gobierno federal pone una cantidad similar y el gobierno estatal o municipal dan el tercer dólar. Y esto con programas, vinculado a programas productivos de Cedesol, Zagarpa y Financiera Rural. Y aquí es muy importante incorporar los gobiernos estatales a la labor comunitaria y también privilegiar los contactos con las asociaciones y las iglesias comunes. ¿Cómo es nuestro? ¿Más o menos? Sí. Sí, bueno, seguimos. Aquí terminé la parte consular y Miami tiene muchas otras cosas además de lo consular. Primero punto, es un estado clave en la política interna de los Estados Unidos, es el tercer estado después de California y Texas que tiene más diputados en el Congreso, tiene 27 y tiene 29 votos en el colegio electoral. No ha habido un más que en el 92 cuando ganó Clinton la primera vez, no ha habido nadie desde el 64 para acá que haya ganado la presidencia de Estados Unidos si no gana la elección en Florida también. Y tenemos el caso que todos conocemos muy reciente del 2000, donde Bush le gana a Gore por 237 votos en el estado y eso le da la victoria en votos electorales, aunque en votos populares no tuvo más votos que el candidato perdedor. La que sigue. Hay figuras políticas nacionales en Florida, junto con la embajada en Washington vamos a estarnos coordinando para apoyar la labor de contacto político que nos indique el embajador Medina Mora y por las características que tiene Estados Unidos de ser un estado muy descentralizado en su administración pública y en sus cuestiones políticas, muchas veces es más fácil llegar a las figuras políticas nacionales vía una agenda local que vía la agenda nacional. Entonces ahí estamos también poniendo un acento. Vamos a la que sigue. Otro de los aspectos es que queremos también hacer política exterior latinoamericana desde Miami. Si quita uno la ONU y la OEA, que son organismos internacionales, en Miami es donde hay más coincidencia con representaciones de América Latina y el Caribe que en ningún otro punto del mundo. Tenemos una representación diplomática incompleta en el Caribe, solamente tenemos cuatro o cinco embajadas en los catorce países que son parte de la CARICOM y tenemos doce de esos catorce países en Miami. Entonces la instrucción que tengo de la subsecretaria Rubio y del canciller Meade es también acercarme a apoyar la labor de política exterior hacia América Latina mediante el consulado y mediante los cónsules de esos países. La que sigue. Ahora, promoción económica. Es el cuarto estado más pujante económicamente en Estados Unidos. Tiene un PIB de casi 800 mil millones de dólares. Si fuera país, sería miembro del G20 y sería casi del tamaño de Turquía, un poquito más grande que la de la Saudita. Entonces eso nos da todo un potencial de trabajo económico y de promoción comercial. La siguiente lámina es comercio y ahí es donde se ve el efecto NAFTA. Nosotros empezamos el NAFTA con 750 millones de dólares de compras a Florida. El 95 con nuestra crisis económica bajó a 570, pero después en 2008, justo antes de la crisis en Estados Unidos, subió a 3100 y ahorita anda en 2200 millones. Es decir, se ha casi triplicado el comercio entre Florida y México y eso nos da peso económico y peso político en Florida. Y eso se tiene que capitalizar y se tiene que traducir en ventajas. Vamos a la que sigue, por favor. Para promover inversiones, un par de indicadores. Las 500 empresas de la lista de la revista Fortune, en Florida están ubicadas 15 de esas 500 empresas. No todas están en México. Entonces, alguna de las labor que se puede hacer es buscar que inviertan en México, ya sea ellas o sus subsidiarias. Y vamos a ver la siguiente. Están en circuitos, perdón, están en sectores que son estratégicos para el proyecto de desarrollo de México. Energía, electrónica, automotriz, donde ya somos potencia mundial, infraestructura, transporte, salud o telecomunicaciones. Entonces, vamos a difundir las fortalezas de la economía mexicana con todas estas empresas y con los principales sectores económicos. Vamos a establecer una relación fuerte e intensa con las cámaras de comercio y sectoriales y con las agencias gubernamentales de promoción económica. Vamos a promover misiones empresariales de Florida a México, sobre todo a los estados. Y vamos a tratar de revitalizar un ejercicio que existía en los años en que se negoció el NAFTA, que es la Asociación de Gobernadores del Golfo. Se reunían, como se reúnen los de la frontera, se reunían en aquel entonces los gobernadores costeros del Golfo de México, de los dos países. Eso se ha interrumpido. Entonces, mi intención es tratar de minimizarlo. Vamos a la que sigue. Turismo. Florida recibe 90 millones de visitantes al año y algunos de ellos toman cruceros. Es el principal punto de la industria de cruceros en el Caribe. Pero muchos de esos podemos buscar que vengan en multidestinos a México y hay un potencial enorme. Afortunadamente, hay una oficina del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Vamos a apoyarnos en ellos para poder hacer ese trabajo. Vamos a la que sigue, que es un punto crucial. Cuando vino el presidente Obama en mayo, uno de los objetivos fue bajar el peso específico que en la relación bilateral México-Estados Unidos está teniendo el tema de narcotráfico, el tema de seguridad y el tema de migración. Y entonces, le dieron a los dos presidentes una enorme importancia a la parte económica, al diálogo económico de América del Norte, pero también al Foro Bilateral de Educación Superior, Investigación e Innovación. Yo me quiero apoyar en ese proyecto para aprovechar todo lo que ofrece Florida en educación superior, en innovación y en investigación. Hay 367 instituciones de educación superior en Florida. Tres de esas universidades están entre las 100 primeras de Estados Unidos. Trece están en la lista del US News and World Report. Y hay una universidad también, la Universidad de Miami, que está en la lista de Shanghai de las 75 mejores del mundo. Pero además está el complejo de Cabo Cañaveral, que tiene toda una industria agroespacial, que hace investigación y es una de las industrias estratégicas que en México está también despegando. Entonces, ahí hay un enorme potencial de trabajo. Lo vamos a hacer a través del Instituto Cultural de México en Miami. Lo vamos a enfocar, además de hacer cultura, en hacer este tipo de trabajos. Y ya estamos casi al final. Vamos a la que sigue. El último punto es que yo siete años fui portavoz de embajada en Madrid, en Washington. Y en Miami se concentra uno de los nudos fundamentales para la difusión noticiosa y para el entretenimiento en español en los Estados Unidos. Pero además con tendencias interesantes. Por ejemplo, ese Fusión TV, que está ahí en tercer lugar, es una coinversión de Univision con ABC y Disney, y tiene Televisa también algún interés ahí, para hacer televisión como la que se hace en español, pero en inglés. Y enfocada a la nueva generación, que se llama la generación del milenio, son las personas que tienen menos de 35 años de edad en este momento y que son un segmento enorme de los consumidores, que son un segmento enorme de la gente que forma opinión. Y entonces están ocurriendo también cosas interesantes en el campo de la difusión. Está también, por ejemplo, el Grupo Cisneros, que ya perdió mucha de su presencia en Venezuela, pero sigue siendo un productor importante de contenidos en televisión. Están portales de internet basados en Miami. Este es otro de las áreas que también vamos a trabajar vía el Instituto Cultural. Creo que esa era ya la última. Y pues solamente decirles que espero no haberme pasado de los 15 minutos, y espero haberle dado una imagen general de cómo es este consulado, de cómo pensamos trabajar en el consulado, y decirles que, pues yo, si deciden recomendar al pleno la aprobación del nombramiento, yo voy a asumir esta responsabilidad con el mismo entusiasmo, el mismo profesionalismo con el que he asumido todos los puestos que me han dado en la carrera. Muchas gracias por esta exposición, tanto del plan de trabajo, como incluso un muy buen diagnóstico sobre la realidad de Miami. Sin duda, un consulado estratégico en muchos temas para nuestro país. Y bueno, seguramente mis compañeras, la Presidenta Guerra, tendrán algún tipo de comentario o pregunta que deseen hacer. Muchas gracias, Presidenta. Secretarias, claro. Bueno, primero felicitarlo porque tiene usted, como ya dijo la Presidenta Cuevas, un buen diagnóstico, muy completo, pero sobre todo usted tiene las cartas suficientes para ir al Consulado General de México en Miami. Lo felicito por eso, por su amplia experiencia en la diplomacia, y sobre todo por todo el empeño que ha dado, tenemos aquí su currículum, los logros que ha tenido a lo largo de su carrera por el bien de la Nación. Y bueno, pues yo nada más me queda decirle, además de felicitarlo, el que hace poco estuve con el Embajador Medina Mora, y en el plano de Estados Unidos, que para nosotros es una relación, como usted sabe, estratégica, es nuestro primer socio comercial en todos los sentidos, y que además formamos juntos el bloque de Norteamérica, donde tenemos la mayor cantidad de comercio, ya usted tocó ese tema, en fin. El término de posicionar, mediante la diplomacia pública, un México con mejor imagen. Un México que pueda darse a conocer más por sus valores, por su cultura, y por todos los emprendimientos y esfuerzos que hace nuestro país día con día, y que nos puedan abrir más puertas, a través no sólo de una simple oficina de prensa, como antes se estilaba en los consulados, que tenemos 50 en Miami, es uno de ellos sin duda, pero sí que usted pudiera implementar lo que Medina Mora precisamente está planteando, más en su conjunto, que es el de emprender toda una estrategia integral de diplomacia pública, que pueda México elevar sus alas a mejores términos con nuestros vecinos, que es una relación que desde por sí sabemos que no es una relación fácil, es una relación que tiene a veces aciertos, a veces no tanto, pero que sin embargo representa muchísimo económicamente y muchísimo geográficamente para nosotros como nosotros para ellos. El asunto es que hay que ver a veces que lo que sucede a veces en frontera o en la costera, como usted bien dijo, no se conoce en Washington. Y creo que si tenemos con todos nuestros consulados una estrategia integral de diplomacia pública, vamos a tener buenos frutos. Y bueno, eso sería mi recomendación, el de poder difundir, utilizar la gran llave que México cuenta, que es la de su cultura, la de sus valores, la de todo su patrimonio, y de difundir precisamente lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha posicionado en su plan nacional de desarrollo, que es el de la búsqueda de un México en paz. Que como usted bien dijo, y como aquí todos lo hemos discutido en nuestros diferentes niveles de debate, es que la guerra de las drogas no nos dejó un buen saldo. Necesitamos ya no sólo pasar del dicho a decir ya no vamos a tocar el tema de seguridad, pues sí, la seguridad siempre es de interés para los países y sobre todo en la frontera, en la costera, etcétera, pero no es necesariamente el centro de la agenda. Centrar en la agenda otros términos como es el intercambio tecnológico, como es el intercambio comercial, como es el intercambio también en educación. Esa sería mi reflexión hacia usted y también decirle que como usted ya tiene muy bien claro los actores importantes tanto en Washington como también en los locales y no quitar el dedo al renglón con el senador Marco Rubio, que es miembro del Grupo de los Ocho y que además tienen ellos sobre sus marcos en la parte de la muy multimencionada reforma migratoria que al parecer está estancada en la Cámara de Representantes. Pero sí, Marco Rubio es un actor muy, muy, muy importante. Yo lo he escuchado dar algunas declaraciones que no son a veces, están alejadas de la realidad nuestra, de lo que somos en México, de lo que representamos en México. Muchos de ellos, les quiero decir, que no conocen la importancia que por minuto económica, por ejemplo, de México después de los 20 años del Tratado de Libre Comercio. También me gustaría que usted se adentrara en lo que vamos a abrir en los próximos meses, que es un nuevo tratado que nos va a llevar a tener una relación más profunda del corte comercial y de otro tipo con lo que es Asia-Pacífico y me refiero al TPP, al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico, que también sin duda va a tener frutos en Florida, en el estado donde usted va a estar. Y también, bueno, lógico que de todo ese número de personas hispanas que representa un gran porcentaje de esos, más de 600 mil son de origen mexicano, entonces usted no va a tener una tarea fácil, va a tener que multiplicarse, multiplicarse a través de todo su equipo de trabajo para dar servicio a todos nuestros mexicanos en el exterior. Pues hasta ahí mi intervención. Estamos aquí a sus órdenes. Este Senado de la República no lo va a dejar solo. Usted sabe que la vocación principal del Senado de la República es en materia de política exterior, de relaciones exteriores. Acura con nosotros cuando usted quiera. Yo soy la presidenta en este caso para la Comisión de América del Norte y la secretaria aquí con nuestra presidenta Gabriela Cuevas. Y aquí estamos todas pues para atender en cualquier situación que tenga que ver con mejorar nuestra presencia en México en Estados Unidos, especialmente en Florida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, presidenta, compañera. Sí, señor embajador, perdón, cónsul, José Antonio Zabalgoitia. Yo leí, leímos su plan de trabajo con muchísima atención. En primer lugar, es un plan de trabajo muy consistente, muy interesante, muy completo. Yo quiero remarcar tres o cuatro cosas de su propio plan de trabajo y hacerle algunas preguntas. Me llama mucho la atención, positivamente, de que usted tenga relaciones con legisladores de Florida, que como bien usted lo acaba de señalar, es un estado muy grande, muy influyente, muy importante. Y si a través de estos contactos con legisladores federales que usted tiene, Florida entonces puede convertirse en un punto importante para resolver la relación con México en varios puntos, que más adelante yo abordo. En el tema también me parece sobresaliente de su plan de trabajo, de que tome a Florida como el punto para dar seguimiento a los contactos con América Latina y el Caribe, que es uno de los nuevos ejes de trabajo, incluso que a mí me interesa muchísimo y que lo veo muy positivamente en varios programas de trabajo, de cómo influir desde la política exterior en estos países y cómo desde Florida se puede influir en una región. También usted habla de articular en este consulado una red de talentos. Yo le quisiera preguntar cómo le piensa hacer para desarrollar esta red de talentos, a qué sea más específico en ello. Habla usted de brindar una atención al público, que efectivamente no se trata de la cantidad, la cantidad, la demanda, la da la propia realidad, pero usted en su plan de trabajo habla de mejorar la calidad. Y quisiera preguntarle cómo sería más eficiente el consulado, cómo sería de mayor calidad, en qué anda pensando usted para brindarle ese plus al consulado. Habla también de darle seguimiento a procesos legislativos que puedan afectar a México. Una cosa muy importante más en este lugar, porque en Florida en 2011 se desarrollaron 30 iniciativas antiinmigrantes, afortunadamente ninguna tuvo éxito, pero ahí está el caldo de cultivo para el tema antiinmigrante. Y qué bueno que usted lo aborda en su plan de trabajo. Me parece que eso es fundamental. También, dice usted, hay que participar, influir en el debate interno en relación a la política migratoria. Usted menciona en su plan de trabajo que mantendrá la interlocución activa con varias organizaciones defensoras de derechos humanos. Aquí mismo acaba de exponer varios ejes de su propio plan de trabajo a atender a las mujeres víctimas de violencia, hoy que es Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. Pero habla también de repatriar a enfermos, a menores de edad, a indigentes, a adultos mayores. En fin, me parece muy completo su plan de trabajo. Y me interesa subrayar estos temas. Y en todo caso, la pregunta sería, más en concreto, cómo le va a hacer. Impulsar el comercio bilateral, promover las inversiones, fortalecer el turismo. Yo simplemente quisiera terminar diciendo que, pues si bien los consulados dependen mucho de la estrategia, de la política que diseña el embajador de México en Estados Unidos, en este caso, ustedes pueden coadyuvar enormemente con esa gestión consular que se están planteando. Aumentar la calidad de los servicios, yo le preguntaría, en relación a visas y una asesoría legal, que es la mayor demanda que nos han platicado, tienen nuestros conacionales allá. Termino diciéndole, su plan de trabajo, de los que hoy vamos a revisar en este día, es de los más completos que hemos recibido. Le felicito por este nuevo encargo, tendrá mi voto a favor. Y, desde luego, aquí estaremos también para una evaluación cotidiana en beneficio de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias, senadora Padierna. Bueno, por mi parte, sí quisiera hacer también algunas consideraciones. Y tienen que ver con la falta de atención que a veces se les da, y no solo es falta por parte de los consulados, sino que a veces tiene que ver con la relación o la dinámica de las autoridades migratorias estadounidenses, en el caso de los niños migrantes no acompañados. Y es un tema, pues, de lo más grave, porque son una de las poblaciones más vulnerables. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, el caso cuando hay niños migrantes no acompañados, pero que además, pues, tienen algún tipo de lengua indígena o que sufren algún tipo de discapacidad, pues, entonces, el problema resulta mucho más grave. Y las cifras que tenemos del lado, tanto de Estados Unidos como del lado mexicano, son cifras nada alentadoras. En realidad, lo que vemos es, pues, que no hay un ánimo ni de analizar la situación que están viviendo los niños en sus familias. Muchos de ellos, al ser repatriados, básicamente deportados a nuestro país, las horas en las que son dejados en los cruces fronterizos no obedecen a ninguna lógica ni humanitaria ni de elemental respeto a los derechos humanos. Entonces, exponen a estos niños a situaciones de trata, de violencia, al crimen organizado. Yo sí quisiera saber cómo plantea abordar esta problemática que están viviendo los niños migrantes no acompañados. Si bien no son las cifras más grandes para un consulado, pues, seguramente habrá más de un caso que se presente. También, la coyuntura en la que actualmente se encuentra Estados Unidos es una de las coyunturas, me parece, más importantes en muchos años en lo que se refiere a la política migratoria. Y si bien la postura de nuestro país ha sido ser respetuosos al ser esta una decisión de política interna de los Estados Unidos, también es una realidad que nuestros consulados deben estar listos en caso de que se apruebe esta reforma, porque habría que expedir documentación, probablemente habría que hasta dar clases en algunos casos sobre el idioma, algunos temas que se puedan incluir. Entonces, yo sí quisiera preguntarle qué acciones inmediatas tendría contempladas en caso de aprobarse la reforma migratoria en el Congreso estadounidense. Y, por último, insistirle en este comentario que hacía la senadora Guerra en el trabajo conjunto con el Senado de la República. A veces se piensa que por aquí nada más desfilan los embajadores, los cónsules, para ser ratificados sin tener mayor compromiso. Pero algo que nosotros tenemos muy claro en ambas comisiones, pero también como junta directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, es buscar que la política exterior de México sea verdaderamente una política de Estado. Y por eso es que nos hemos dado a la tarea de revisar minuciosamente no solo estos nombramientos, sino también todos los documentos, tratados que nos van llegando a la Comisión, porque creemos que es la mejor forma de trabajar desde el Senado por nuestro país. Entonces, por un lado, reiterarle este ofrecimiento que hace la senadora, pero también esa parte importante en la que todos somos corresponsables, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en este caso muy concreto, política exterior, en el Senado de la República, para dar los mejores resultados. Entonces, pues una vez más, bienvenido aquí al Senado de la República. Y, pues si puede dar respuesta a nuestros comentarios, por favor. Con muchísimo gusto y muchas gracias a todos por los puntos que han mencionado. Y tratando de responder en orden o en desorden, no sé, pero a ver, vamos a ver. Sin dejar nada, sin responder. Bueno, la parte de diplomacia pública. Coincido plenamente con usted, Senadora. Cuando me tocó el privilegio de ser el Ministro de Información y Difusión de la Embajada en Washington, era otro tiempo. Ahora las reacciones en los medios tienen que ser instantáneas. Está el Twitter, están las redes sociales, cosas que no estaban cuando yo trabajaba eso. Pero algo que sí no ha cambiado es que, sobre todo en Estados Unidos, tenemos ciclos de la información muy rápidos, pero además que van de lo local a lo regional a lo nacional. Y yo creo que usted tocó un punto muy importante cuando... Yo veo ahora el tema desde un consulado, el que me asignó a mí el presidente de la República, Miami. Y lo contrasto con lo que yo veía entonces, que era ver todo el mapa. Ahora, nosotros hoy tenemos 51 consulados en los Estados Unidos. Eso es un activo de política exterior. No hay ningún país que tenga más consulados en otro estado que los que tiene México en Estados Unidos. Y además tenemos un despliegue que cubre prácticamente todo el territorio. Y además en donde están los puntos de mayor concentración de población o de mayor actividad económica, los puntos estratégicos. Tenemos que aprovechar eso en ese esquema de diplomacia pública. Yo en aquella época, todos los lunes, tenía una llamada en conferencia con, me parece que eran seis o siete consulados. Miami era uno de ellos. Y yo lo que trataba era de que los consules me dijeran dónde estaba la agenda de comunicación local o regional en ese momento para atender el tema y que no subiera al ámbito nacional. Y nos dio muy buen resultado. Creo que ahora, desde el consulado, trataré de hacer mi aportación bajo ese mismo esquema con muchas más herramientas. Con redes sociales, con difusión de las buenas noticias que tiene México, porque sí las tenemos. Lo que pasa es que el trabajo del periodista es buscar las malas. El trabajo nuestro es poner las muestras en la agenda. Y eso es algo que hay que hacer y hay que estar pendientes. Hay un punto adicional que tiene Miami. Es que ya les mostré la lámina que tenía todas las instancias de medios de comunicación. Pero hay varios think tanks o varios centros académicos que son también cajas de resonancia de buenas noticias. Donde, si el consul general de México dice es que México va de maravilla, tiene cierta credibilidad. Pero si logramos que el director del centro de estudios hemisféricos de la Universidad de Miami diga es que México va de maravilla, tiene una credibilidad adicional. Entonces, ese tipo de trabajo se tiene que también hacer a partir del esquema de diplomacia pública que usted nos señalaba. El tema de Marco Rubio. Es Marco Rubio, pero es también... Marco Rubio se volvió muy visible en el tema de la reforma migratoria y es, sin duda, uno de los jóvenes políticos que tiene un potencial enorme a nivel nacional. Tengo la ventaja de que está su base en Florida y su casa está en Miami. Entonces, creo que ahí puedo ser de mayor utilidad para el embajador y también ser un instrumento para acercarme con una agenda estatal o incluso local y poder conseguir cosas que nos empiece a ver como el país socio-vecino que somos. Que no nos vea como un país problema. Somos un país que tiene una enorme cantidad, una agenda rica, diversa, compleja. Tiene temas que son complejos para Estados Unidos, pero tiene temas que son de gran ventaja para Estados Unidos, donde son ganar-ganar. Vamos a llevarlo a ese lado para poderlo hacer más afín en aquellos temas que son complicados o difíciles. El TPP, vamos a seguirlo con atención, sin duda va a ser una palanca, así como lo fue el NAFTA, va a ser una palanca también de trabajo y de despegue económico, tanto para Estados Unidos como para México. En la posición que recientemente dejé, yo estaba a cargo de la Alianza para el Pacífico. Entonces creo que llego también bastante bien armado para sacar provecho de lo que hemos hecho en América Latina en temas de materia de integración y de orientación al Pacífico, como para que cuando salga el TPP poder aprovecharlo. Usted me hizo favor de hacer una síntesis mejor que la que yo hice del plan de trabajo, pero le digo que tocó temas fundamentales. El contacto con los legisladores estatales y federales. El caso más visible fue Arizona, donde tuvimos la SB 1070 hace un par de años y generó un clima anti-mexicano y anti-inmigrante muy desfavorable. Como usted señalaba, ha habido varios intentos en Florida por ir hacia legislación que imite o copie ciertos supuestos de esa legislación de Arizona. Afortunadamente, junto con el consulado en Orlando hemos estado muy atentos para detectarlas antes y aliados con las organizaciones de derechos civiles y en pro de los inmigrantes poder lograr que los legisladores tengan información equilibrada y con eso tomen sus decisiones. Creo que ese es el trabajo, esa es la misión que hay que hacer. Buscar no solamente en la parte migratoria, sino también que en la legislatura estatal y en la fracción de Florida que va al Congreso Federal haya una actitud mejor hacia México en toda la gama de la agenda bilateral. La parte de América Latina, estoy convencido que podemos ganar presencia, sobre todo en el Caribe, trabajando la parte de contacto con los consulados que hay ahí. Sin modestia, absolutamente sin modestia le puedo decir México es una potencia mundial en lo consular y varios de estos países podrían recibir cooperación nuestra en temas consulares, voy a tratar de ofrecerla y ver si por ese lado podemos también generar una agenda más sustantiva con los países caribeños. Me preguntabas sobre la parte de la red de talentos. Lo que yo tengo intención de hacer es conectar la red de talentos, que es un programa que ya existe en el Instituto de Mexicanos en el exterior, que es ver cuáles son los mexicanos que tienen ciertos talentos, habilidades, competencias y están ya en el área donde está uno adscrito, en este caso en Miami o en Florida, y buscar que esa red esté vinculada con el FOBESI, con la parte de educación superior, de investigación y de innovación, y vincular esa red de talentos con las instituciones de educación e innovación de Florida y a la vez con instituciones mexicanas. Es decir, de un esquema de dos polos, hacerlo un esquema triangular, llevarlo también a través del FOBESI a que intervengan en ese contacto de la red de talentos o de los mexicanos talentosos con México, intervengan también en instituciones de Florida. Vamos a ver si nos sale bien, pero por ahí va la idea. La calidad de los servicios. Bueno, lo que pienso hacer es llegar, ver cómo funciona el consulado y tratar, apoyándome en un esquema de asesoría que está teniendo la Dirección General de Servicios Consulares con el CIDE, ver de qué manera podemos mejorar flujos, acortar tiempos, reducir esperas. Entonces, afortunadamente tenemos en este momento un consulado que atiende prácticamente el mismo día. O si la gente llama por teléfono para pedir una cita, obtiene la cita el día que ella quiere. Si usted llama hoy y la quiere dentro de dos semanas, seguramente va a haber lugar para dentro de dos semanas. Si la quiere para mañana, va a haber lugar mañana. Hay que mantener eso, porque eso es una cosa que la comunidad aprecia mucho y que se vuelve un punto esencial. Todo lo que yo les vine a decir aquí, todo lo que les vine a hacer de propuestas en la parte que no es consular, se cae si la parte consular no funciona. O sea, si la gente se empieza a quejar del consulado, se empieza a quejar del cónsul, aunque yo sea muy amigo de Marco Rubio, no va a funcionar. No vamos a dar un buen resultado. Así que por ahí está el tema. Y la asesoría legal que usted mencionaba es uno de los puntos centrales. Estaba en alguna de las láminas en donde estaba la parte de la comunidad rural. Hay un programa que se llama PALE, Protección de Asistencia Legal en el Exterior. Programa de Asistencia Legal en el Exterior, donde hay seis o siete áreas de derecho donde se puede dar asesoría y se da sobre todo en principio más adelante. Hay penal, administrativo, civil, derechos humanos, familiar, laboral y migratorio. Y finalmente, senadora Cuevas, yo creo que el tema que usted toca de los menores no acompañados es un tema fundamental, sobre todo porque no se nos debe olvidar que hay una dimensión humana en todo esto. Hay personas, hay familias detrás de todo esto y no tenemos que perder de vista eso. Yo no lo pierdo de vista. Y en la parte de los menores no acompañados, afortunadamente en el caso del consulado en Miami no es un tema numeroso, pero un caso es mucho. Entonces, así lo veo. Tenemos, ya entramos en contacto, ya pedí que entrara en contacto el consulado con la oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se encarga de atender a los menores que están en esta situación, de estar solos, de no tener una familia que los arrope, que los acoja. Afortunadamente, tenemos solamente un par de casos, pero los están siguiendo desde el 2011, uno desde el 2012, otro. Y hay tres albergues con los que ya establecimos un acuerdo de estar atentos y de que nos avisen cuando llegue alguien que pudiera tener nacionalidad mexicana o que se presuma al menos que tenga nacionalidad mexicana para inmediatamente llegar a atenderlos. Son casos desgarradores, pero justo por eso, porque son casos que tienen un costo humano, personal, individual para esos niños, vamos a atenderlos de manera muy puntual. y lo último que cerró con eso, lo que yo puedo hacer y lo que me compete es invitarlos a usted y a todo el Senado a que si van a Miami, pasen por el consulado, que no pasen solo por el aeropuerto y que les pongan un gusto del trabajo, no hoy que estamos buscando empezar, sino cuando hay algunos resultados que mostrarle y algunos logros que poder hacer el conocimiento de todos ustedes. Creo que me siento muy satisfecho por la designación, por la calidad de la entrevista que me dieron hoy y solamente decirles que quedo a disposición todo el tiempo que estoy yo en Miami. Bueno, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, seguramente ahorita lo hará también la Presidenta Guerra, quiero agradecerle su participación al ciudadano José Antonio Zavalgoite Atrejo, sin duda una exposición muy valiosa, pues de lo más relevante y bueno, pues preferiría que cerrara esta reunión la Senadora Guerra. Muchas gracias, señora Presidenta. Pues igualmente, gracias, señor Consul, próximamente Consul, pues ha sido un placer tenerlo aquí, ha sido un placer dialogar con usted y sobre todo que tiene clarísimo lo que su rumbo, tiene clarísimo su plan de trabajo, tiene muy claro también las metas que se van a cumplir. Enhorabuena y lo vemos pronto en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, damos por concluida esta reunión de Comisiones Unidas, siendo las 14 horas con 9 minutos. Muchas gracias. Mucho más empezaremos la siguiente conversación. Y bueno, de esta manera estamos...